Capítulo 99 de Eden Zero, un Connor que no aparece, un Draken sin comentarios y otras cosas más. Yo soy Silver y bienvenidos a la narración y análisis del capítulo 99 de Eden Zero. Recuerda que en el comentario destacado de este video te marco el minuto en el que empiezan las conclusiones o teorías. Y también recuerden que al final del video voy a hablar un poquito sobre el primer directo de Eden Zero. Pero bueno, vayamos a la review. El capítulo comienza con Shiki perdiendo la transformación y con Draken perdiendo la energía vital muy rápidamente. Draken estaba hecho bolsa y luego de un pequeño shock, Wise, el pistolero crack de este manga, se levanta para tomar su venganza. Shiki intenta hablarle pero Wise le dice al prota que este cejón mató a su mamá y que no es justo para ella ni para todas las personas que murieron por culpa de las cejas de Draken. Shiki le dice a Wise que ese viejo ya ni siquiera se puede mover. Entonces Wise le pregunta a Shiki si él podría ser amigo de un tipo que le quitó la vida a alguien que él ama. A lo que Shiki responde que lo más seguro es que no pueda o al menos no de inmediato. A esto Wise le dice, a ver subnormal, ¿escuché bien o estás queriendo decir que podrías hacerte amigo de una bestia así? A lo que Shiki le responde que a lo mejor le tomaría tiempo, pero si esa persona se acerca, para él sería posible ser amigo de cualquiera. A lo que básicamente Wise le responde que bueno, este no es mi caso e incluso si lo fuera yo le voy a volar las cejas a este cejón. Justo aquí Draken, anciano Joe, estira su brazo hacia Wise. El crack de este manga quedó en shock y entonces el anciano Joe, ya completamente sin uso de razón, solamente le pide que le dé su vida. Wise se enfurece y básicamente le dice cejón de Mir y dispara. Al final Wise no fue capaz de matar a este cejón y Sibir le dice que él no es capaz de hacer eso porque él conoce el significado de la vida, lo bella que es la vida y todo ese mambo. En fin, luego llega Mosco, Pino y Amira quien estaba como WTF, es decir, te rajaste al tipo más cejón y malo del Cosmos Sakura. Luego llega Rebeca cada vez más desnuda y Homura, un momentazo fue cuando Homura se reencontró con Amira, WTF, este panel es espectacular. En fin, cuando llega Rebeca y observa el lugar y se da cuenta de que ese fue el mismo lugar en el que Shiki fue asesinado en el mundo 29 y se alegra de que todos estén bien, justamente otro momentazo aquí fue cuando Shiki vio a Rebeca en esta forma y recordó a la misma Rebeca llorando en el mundo 29, de verdad que fue otro muy buen momento. Aquí Shiki no puede hacer otra cosa que llorar y prometer que no va a hacer llorar a sus amigos nunca más. Al final Rebeca cierra la estancia en el Belial Gore diciendo que lograron ganar. Aquí cambiamos de página con los protagonistas ya en la Eden 0, Kermit estaba preguntando sobre qué pasó con el Sejón y Pino le dice que la organización de Amira lo tomó bajo custodia y se lo llevó. Ivry menciona que no puede creer que Amira esté trabajando con el gobierno y bueno, luego preguntan sobre lo que pasará con el Belial Gore y Witch menciona que se va a llevar a cabo una investigación pero que como la nave actualmente ya es prácticamente una colonia espacial lo más seguro es que los dejen vivir ahí tranquilamente. Aquí cambiamos de página y vemos a Mashima en su habitación, what the fuck. Poniéndonos serios, Wise menciona que Amira dijo que le daría una mano con lo de Sivir recordemos que Sivir es un criminal y por no mencionar el conflicto con Chronophage y bueno, al final Wise menciona que no es raro que Amira les quiera dar una mano ya que ella acaba de capturar al villano más importante del Cosmos Sakura así que no le va a costar nada ser generosa con ellos y darles una mano con lo del manco de Sivir. Aquí Wise recuerda la última conversación con Sivir donde el viejo le muestra que tiene el colgante Wise le pregunta si entonces él se lo robó pero Sivir le cuenta a Dodo que fue otro simio y que cuando él lo recuperó fue a ver a Wise para devolvérselo pero el mismo Wise no lo aceptó. Wise le dijo a Sivir que no lo recibió ya que eso sería un recuerdo de cuando él no confiaba en sus amigos y que se lo quedara hasta el día en el que pueda perdonarse a sí mismo. Entonces Sivir dice que después de eso Wise fue a la escuela y que hizo algo de él mismo mientras dejaba de salir con los pelmazos como ellos que estaban en esa pandilla y entonces le dice que si después Wise se olvidó de ese colgante significaba que encontró algo que significaba más para él que el recuerdo de su madre y además que después se fue del planeta lo que hizo que Sivir pensara que Wise definitivamente se olvidó de ese colgante. Sivir menciona que entonces se sintió muy solo sin él pero que en realidad estaba celoso de su nueva vida pero aún así ahora estaba orgulloso de poder llamarlo amigo. Sivir cierra esto diciéndole a Wise que no tiene que apresurarse para convertirse en alguien ahora mismo y que ha sido bendecido con buenos amigos. Ya basta Sivir por favor, basta viejo que me estoy sintiendo culpable después de que me pasé como 4 reviews diciendo que eras un traidor y una rata de Draken Joe, what the fuck Nah, soy una vergüenza viejo, soy lo peor me merezco todo pero todo lo que me pase viejo. En fin, cambiemos de página mejor para ocultar mi vergüenza aparece si la inconfundible, la bilia aquí no hay dudas, aquí no hay amiras, no hay nadie más esta es la bilia y es que es imposible confundir a esta mina, what the fuck En fin, Homura la trolea intensamente y hace que Jin quiera cortar en pedacitos a esta mina cambiamos de página y aparece el gatito azul que capítulo 99 del manga y todavía no sé cómo se llama y empieza a hablar de que trabajaron en equipo y todo ese mambo pero bueno, como parte final del capítulo tenemos a Chiki diciendo que sintió que su éter explotó durante la pelea y a Rebecca preguntando qué hizo Connor en toda la pelea contra Draken y justo en esta conversación casual empieza lo interesante ya que Pino le pregunta a Rebecca quién es Connor Rebecca cree que esto es una broma y empieza a explicar y a describir a Connor pero aquí el prota la mira y le dice que no tiene idea de quién les está hablando y aquí termina el capítulo conclusiones, teorías y otras cosas y bueno, parece que terminó el tema de Draken esperaba mucho más del final en cuanto al villano ya saben, voy a hablar más en extendido acerca de él en la review sobre lo bueno y lo malo de Belial Gore pero desde que Draken Joe utilizó su overdrive Mashima presionó el acelerador como si no hubiera un mañana WTF pero bueno, en cuanto a lo que dice Chiki entiendo que es su forma de pensar pero el argumento es poco válido cuando él lo dice solo sobre un supuesto ya que incluso si Chiki recordó su propia muerte y las cosas que pasaron en el mundo 29 no es lo mismo que experimentarlo en el momento por lo tanto no se puede poner en el lugar de Wise una persona a la que sí efectivamente le arrebataron a alguien importante para él de hecho la vida de Wise quizás sería completamente distinta si su mamá hubiera sobrevivido pero bueno, Chiki y sus cosas de la amistad y hablando de Chiki y cosas de la amistad no se aclaró nada sobre el overdrive pero lo que hay que tener en cuenta es la expresión de Chiki al referirse a su transformación el prota menciona que su éter hizo una explosión pero lo dice como si hubiera sido algo repentino incluso para él no diré nada ahora porque falta un montón de información pero hay un olor a nalgas en esto pero bueno, pasemos al siguiente punto ahora, Amira terminó siendo un personaje que sumó mucho a la última parte de este arco y bueno, era obvio que no se iba a unir a la Eden 0 está muy bien que no sea así es decir, no todos los personajes carismáticos tienen que unirse porque si fuera así nos vamos a encontrar con una Eden 0 con 100 tipos a bordo y que de repente va a aparecer algún tipo de los que nadie se va a acordar ni siquiera del nombre como pasaba en Fairy Tail, viejo donde a veces salían unas minas serviendo cervezas en el gremio que nadie las conocía, viejo nadie se acordaba de esos nombres, what the fuck pero bueno, lo de Sivir es un momentazo, viejo un momentazo por la forma en la que habla Sivir dio a entender que él nunca se olvidó de lo que le dijo Wise es decir, eso de que conservara el colgante hasta que él pudiera perdonarse a sí mismo él lo tomó como una promesa y esperó a su amigo y es normal que en algún momento le doliera al ver que después de eso Wise siguió con su vida tranquilamente y después simplemente se fuera del planeta olvidando esa promesa el mismo Sivir reconoce que solo se sintió celoso de todo eso pero por como habla a pesar de los años no hubo ningún momento en el que él no lo considerara su amigo de verdad creo que en este capítulo se termina humanizando mucho al personaje de Sivir y si, me equivoqué medio a medio, al final Sivir no iba a traicionar a Wise por cierto, sería interesante que trato se le da a la gente que escapa de un planeta atacado por Cron of Age es decir, que haría el gobierno si se enterara de que hay dos Wise en el cosmos Sakura y hablando de Wise, me refiero al viejo Wise se dan cuenta de que Mashima la dejó picando que el viejo Wise no solo escapó de Norma sino que escapó por una razón es posible que haya algo muy importante por lo cual el viejo Wise quiso escapar lo primero que se me viene a la mente sería que es por Rebecca pero como que no ha estado muy presente en la vida de Rebecca después de eso a ver si Mashima nos da algo de esto con el tiempo y hablando del tiempo ¿nunca conocieron a Connor en el mundo 30? esto es perfectamente normal ya que bueno, la última vez que vimos a Connor fue en el capítulo 83 cuando aún estaban en el mundo 29 luego en el mundo 30 jamás lo vimos y jamás nadie preguntó por él hasta ahora porque bueno la respuesta según este último capítulo sería porque nunca lo conocieron ahora bien, Mashima aún no termina de explicar el tema de los saltos en el tiempo de Rebecca y los mundos así que haría falta una conversación más con Noah en extendido pero bueno, que no conozcan a Connor confirma más la teoría de que esto no son copias de un mundo y cosas así sino que son líneas temporales distintas y bueno, así como jugando te recomiendo el video de los 6 hechos temporales de lo que va de Eden 0 donde explico mi punto de vista acerca de este tema pero bueno, pasando a lo del directo según la votación va a ser un día sábado ese sábado sería el 4 de julio como tenemos diferencias de horario voy a hacer otra encuesta donde les voy a preguntar si prefieren que sea de día, de noche y eso y ahí después yo voy a proponer una hora en concreto pero no se preocupen no voy a poner solamente la hora de Chile sino que voy a poner el equivalente en la hora de sus países así que tranqui por eso otro detalle es que vi que varios se confundieron sobre este punto y es que en el video donde anuncié el directo dije que no voy a poner ninguna cámara y lo dije de una para que nadie pensara que iba a haber venta de humo el día del directo así que bueno, lo dije en ese video y lo repito ahora no voy a poner una cámara si me preguntan por qué el día del directo les voy a responder eso pero bueno me van a escuchar, vamos a interactuar y todo eso así que por ese lado solamente queda esperar a que tenga una buena conexión a internet y que mi PC aguante ya que este será el primer directo en la historia del canal así que no se olviden esa semana van a tener la review de siempre con la narración del manga y luego el sábado 4 de julio el primer directo de Eden 0 hablando sobre el capítulo 100 sobre Belial Gore sobre el cejón y todo lo que salga ahí en fin, el capítulo 100 se va a llamar Eden's One así que es probable que ahí recién conozcan a Connor y quien sabe quizá el capitán se llame de otra forma o bueno, habrá que ver el alcance de las diferencias que hay entre líneas temporales si te gustó este video puedes compartirlo para que lleguemos a más gente o también puedes dejarme un like y si no estás suscrito todavía dale al botón que está a la derecha recuerda también que el canal tiene redes sociales pero bueno, también te recomiendo el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo ¡Gracias!